El Ministerio Público presenta cargos contra presunta raptora de recién nacida y maternidad de los Mina. Además, hasta por comercio de niños se querellan padres de la bebé. Entre dudas y escepticismo, residentes en Villa Liberación se vacunan contra el cólera. Además, el Hospital Robert Grit Cabral inaugura sala para infectados por la bacteria. Propuestas del PLD frenan posible acuerdo para reformar ley electoral. Además, ¿cuáles aspectos debería contemplar la controversial iniciativa? Piden a funcionarios imitar seriedad del Patricio Juan Pablo Duarte. Plátanos, guineos y otros rubros mantienen escalada el cista. Arroceros abogan por plan de protección para la producción local. Sindicalistas acusan a empresarios de dilatar proceso para aumento salarial. Ratas ocupan Mercado Municipal de la Romana. Humareda causa mareos, estudiantes y docentes en planteles de Moca. Se agudiza la crisis en Haití. Policías atacan residencia del primer ministro. Sin tregua, 50 días de protestas, bloqueos y enfrentamientos en Perú. En el mundo del arte conocen las novedades de Premio Soberano 2023. Además, Yaili, la más viral, afirma que fue agredida tras percance con la panelista de espectáculos Fogón TV. Toro Celeste y Gigantes, el Cibao, se quedan sin gerente general. Sánchez se proclama campeón del torneo de béisbol U-12. Y a tres años en la partida del ícono del baloncesto Kobe Bryant. Detalles de esto y muchísimo más en Los Deportes. Jueves 26 de enero de 2023, estas noticias, S&N, emisión estelar, Ginecta en Comprés. Les acompaña esta noche por Alicia Ortega. Gracias por sintonizar. Iniciamos de inmediato porque será este viernes cuando la Oficina de Servicios de Detención Permanente de la provincia de Santo Domingo conozca la solicitud de medidas de coerción en contra de la mujer acusada del rapto de una recién nacida en el Hospital San Lorenzo de Los Mina. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra de Pamela Rosario Suárez que, según la Fiscalía, llamó a su pareja para informarle que le habían practicado una cesárea en Santo Domingo. Aris Beltré nos tiene los detalles en la siguiente historia. Escondiendo la niña entre sus pertenencias, salió Pamela Rosario del Centro de Salud. Así lo afirma la solicitud de medidas de coerción luego de permanecer varias horas en el hospital. Narra el documento que la imputada vestida de enfermera ingresa a la habitación 205, ubicada en el área de posparto, donde indica la Fiscalía, procedió a colocarle un termómetro. Luego le aseguró a la madre que su hija presentaba fiebre y que era necesario ingresarla. En el área de Perinato, para normalizar su temperatura. Nosotros hemos depositado una solicitud de medidas de coerción, solicitando la imposición de un año de medidas de coerción. La investigación está muy bien encausada. Hasta ahora no hemos visto debilidades en la misma. Al salir de la maternidad, según el documento, la mujer abordó un taxi hasta la carretera vieja de Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte, donde llegó a la residencia de un amigo identificado como Miguel Reyes, a quien alegadamente le había pedido que le permitiera dormir en su casa, y a quien le aseguró que la bebé era hija de una prima. Mi cliente había podido hablar que está arrepentida. En realidad fue una persona que tiene algunos traumas psicológicos, que producto de un sentimiento emocional que tenía por su pareja, le hizo creer un embarazo, el cual compró ropa, compró un quitero, se ilusionó, la barriga creció, iba al médico mes por mes, pero al final no había un embarazo. Al otro día se trasladó hacia la comunidad de Villarribas, donde señala le esperaba a su pareja sentimental, Joselito Mejía, a quien le había dicho que estaba embarazada, y se le practicó una cesárea en la capital, pero que ella y su hija se encontraban en perfecto estado de salud, por lo que ya iban en camino para que la conociera. Además, dice el expediente que le compartió fotos y videos de la infante. Al llegar a Villarribas, Provincia Duarte le dijo a su esposo que era la hija de ambos, recibiendo los cuidados propios del posparto, tanto por su madre como por su suegra. Cuando la policía la arresta, la misma lo que le estaba dando un cuidado de madre a esa niña, en realidad entendemos que cometió un error, pero está muy arrepentida y debe ser valorado por la sociedad. En otro orden, los padres de la recién nacida se querellaron contra Pamela Rosario por el secuestro de la infante y por el delito de comercialización de niños. Será este viernes, a partir de las 5 de la tarde, cuando el juez de la Oficina de Atención Permanente conozca la solicitud de medida de coerción en contra de la mujer. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. El Ministerio Público explicó este jueves que no se puede pretender encontrar recibos de sobornos contra el empresario Ángel Rondón en el caso de Brech, debido a que supuestamente este tipo de delitos se hace sin dejar rastros de transferencias. Durante la contrarréplica en el recurso de apelación, la magistrada Mirna Ortiz afirmó que el imputado utilizaba sus empresas para hacer grandes transacciones de dinero y aparentar que eran lícitas. Agregó que la superintendencia de bancos confirmó las revelaciones hechas por empresas brasileñas sobre los sobornos alegadamente pagados a través de cuentas bancarias de Ángel Rondón. Pese a las dudas y el escepticismo, residentes en Villa Liberación acudieron este jueves a la Carpa de Salud Pública a vacunarse contra el cólera, aunque insisten en que la mejor manera de prevenir la enfermedad es instalando un drenaje adecuado y el suministro permanente de cloro e insumos de higiene. Sandy Cuevas da seguimiento al tema y nos tiene los detalles. Aunque con la desconfianza que dicen tener a la vacuna contra el cólera porque no sabían siquiera de su existencia, comunitarios de Villa Liberación en Santo Domingo Oeste acudían a inocularse juntos a sus hijos. Esos son métodos de prevención y necesitan que uno se pueda enfermar. Mucho miedo, por eso yo vine a vacunarme. Claro que sí, mi amor, porque yo sé que esta enfermedad es real. Al considerar que la vacuna no la deja completamente senta de contagiarse, Altagracia Núñez insiste en que lo importante es la higiene y para ello apela a la colaboración de las autoridades y vecinos para mantener la limpieza. Pues decidí venir a vacunarme porque si yo puedo evitar... Aunque ya han muerto cinco personas con síntomas de cólera en Villa Liberación y varias decenas se han contagiado, algunos residentes no solo están escépticos sino que rechazan de manera absoluta la inoculación. Porque yo siento que es una etafa. Pueden vacunar cualquier cosa a uno, uno no sabe, uno no sabe. No, no, no. Así fue con el coronavirus y tampoco me vacuné y gracias a Dios no sentí vacunarme y no siento que no me vacuné. De acuerdo a las autoridades sanitarias, este jueves en el Hospital Félix María Goico se encuentran ingresados siete pacientes en espera de resultados, otros tres en el Hospital El Almirante y siete niños en el Robert Rick Cabral, donde incluso ya fue inaugurada una sala especial para atender casos de cólera. Hemos atendido un total de 58 pacientes, de los cuales solo un 30 a 20% han tenido diarrea. La vacuna no sustituye esas medidas de saneamiento básica a nivel personal y hogar y ambiental. Hasta el mediodía de este jueves, unos 87 pacientes de Villa Liberación habían recibido el fármaco contra el cólera. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Continuamos con el tema porque ante la incidencia que registra el cólera en el país, el hospital pediátrico Robert Rick Cabral inauguró este jueves una sala de aislamiento para manejar los niños afectados con dicha enfermedad diarreica aguda. El director del Centro de Salud, Clemente Guerrero, explicó que se trata de una unidad con equipos y personal preparado para tratar la bacteria. Ha manejado varios pacientes con cólera que han provenido de diferentes lugares del país. Y ante esa demanda de atención, nosotros hemos creído prudente, adecuado, tener una unidad de cólera precisamente en el área de aislamiento del hospital. Por el momento, el hospital pediátrico ha manejado unos siete casos sospechosos de cólera, de los cuales cinco fueron confirmados como positivos y dos como negativos. Pese a que este jueves se esperaba que el liderazgo del Congreso Nacional lograra un consenso para aprobar el controversial proyecto de reforma a la ley de régimen electoral, dos propuestas del opositor PLD mantienen frenado un posible acuerdo para sancionar la pieza antes de que concluya la actual legislatura el próximo 15 de febrero. Jessica Soriano nos cuenta más. La eliminación del transfugismo y que el voto para las elecciones de 2028 sea electrónico son los temas sobre los que aún no se ha llegado a un acuerdo entre senadores y diputados. Empezamos a ver los puntos en los que hay disidencia. Entonces, ya para el martes a las 10 de la mañana nos reuniremos de nuevo y ya ahí vamos a concluir. El PLD tiene la esperanza de que podamos llegar a un consenso porque todavía no hay un consenso. Son los dos temas que hasta ahora mismo tenemos en conflicto, no hay otro, todo lo demás está prácticamente consensuado. Nosotros lo vamos a analizar. Las sugerencias del Partido Morado se producen aún cuando existe una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el voto debe de ser manual. El pueblo dominicano tiene un trauma, todos quedamos traumatizados con el proceso abortado en las elecciones pasadas y hablarle de voto automatizado es muy difícil en este momento. Dentro de los puntos más conflictivos entre los cuales ya hay consenso en el Senado, está al tope de gastos en campaña y las sanciones para los candidatos que excedan el monto establecido. La Junta había planteado una medida que era muy drástica, era imposible de aplicar. Lo que hicimos fue un doblar en multa lo que se haya cedido. Como parte de su acercamiento para lograr un consenso y aprobar el proyecto de ley de reforma electoral en esta legislatura, la comisión senatorial que estudia la pieza se reunió este jueves con el liderazgo de las distintas bancadas del Congreso Nacional. La ley de rehenio electoral es fundamental para el sostenimiento de la democracia y a propósito de procesos electorales que ya se avecinan. Lo ideal es encontrar un punto medio, un punto de equilibrio en el que tanto la Junta Central Electoral como árbitro del próximo proceso se sienta cómoda con lo que estemos aprobando aquí en el Congreso, pero también las distintas fuerzas políticas podamos ponernos de acuerdo en algo que garantice transparencia y seguridad en las próximas elecciones. Mientras, el ánimo de los senadores es aprobar en segunda lectura este proyecto de reforma a la ley de régimen electoral en su próxima sesión convocada para el primero de febrero y remitirla a la Cámara de Diputados sin mayores contratiempos. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. El Consejo Nacional de la Empresa Privada destacó los trabajos que realizan los legisladores para aprobar el proyecto de ley de régimen electoral y recomendaron una serie de aspectos que debería tener la pieza. El CONEP recomendó a los legisladores eliminar en el proyecto la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear más bien la actividad política para así evitar que el crimen organizado penetre en los partidos políticos además de transparentar el escrutinio del patrimonio de los candidatos y los aportes que reciben. Sobre todo en la dirección de fortalecer las herramientas de la Junta para fiscalizar y aumentar la transparencia y poder fortalecer el hecho de que los dineros frutos de los ilícitos del crimen organizado no permeen en los partidos políticos. De igual manera el sector empresarial abogó por fortalecer el rol del control y fiscalización de la Junta como organismo rector mediante su unidad de control. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago llamó a los funcionarios a imitar la seriedad de Juan Pablo Duarte en el manejo de los fondos públicos. El religioso aprovechó la homilía del Tedeum en conmemoración del 210 aniversario del natalicio del Patricio para hacer dicha petición. profesionales de todos nosotros cada uno que haga algo en una institución y la dinamice y la ponga en orden y la ponga a funcionar bien el país se beneficia. Pero sé que hay muchos funcionarios que les cuesta cuando llegan a una función o llegan a un ministerio o a una dirección con todas las trabas que se encuentran ahí porque ya es una estructura por años y el que intenta desmontarla pasa mucho trabajo. Según la periodista Aurelín Montero el acto estuvo encabezado por el presidente Abinader. Y precisamente al conmemorarse el 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte un desfile cívico-militar y otras actividades se realizaron en San Francisco de Macorís para dejar iniciados los actos conmemorativos del mes de la patria. La actividad encabezada por el mandatario Abinader contó con la participación de los cuerpos castrenses instituciones educativas y sociales que se unieron en el desfile que recorrió la calle 27 de febrero. Es importante seguir promoviendo estos eventos para recordarle a nuestras generaciones presentes y futuras todo lo que somos por un hombre que creó en los sueños de libertad. El hombre cuya palabra hoy mañana y siempre debemos recurrir para dar justa interpretación de los fenómenos históricos que hemos vivido. Posteriormente Abinader presidió la inauguración de cuatro centros educativos y dio el primer Picasso para la ampliación del Instituto Oncológico del Nordeste. De allí Abinader se trasladó hacia La Vega donde inauguró una extensión de la UAS con una inversión de 100 millones de pesos y aportó 35 millones para la construcción de la Casa Club de la Federación de Juntas de Vecinos Veganas. Decenas de policías armados atacaron este jueves el aeropuerto de Haití y la residencia privada del primer ministro Ariel Henry como parte de las protestas que incluyen bloqueos de calles en contra de la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de bandas criminales. Durante la incursión a la residencia se registraron disparos y daños materiales. Además el pánico se apoderó del aeropuerto de Puerto Príncipe cuando decenas de policías irrumpieron para tratar de impedir la llegada del primer ministro desde Argentina. Los disturbios forman parte de un movimiento que paralizó este jueves en la capital haitiana en protesta por la inacción del gobierno frente a la muerte de más de una decena de agentes policiales tal cual dijimos anteriormente. Recuerde que nos encuentra en todas las redes sociales ahí están viendo en sus pantallas nuestro periódico digital es el más completo Acceda y todas estas informaciones podrá verla de manera ampliada. Les recordamos que pueden seguirnos también a través de nuestra cuenta de Twitter arroba SIN 24 horas y con el mismo usuario también nos encuentra en Instagram síganos pues para que se entere de manera ágil y precisa por supuesto no nos quedamos detrás también estamos en TikTok allí puede pues enviarnos sus videos con el usuario arroba noticias SIN 24 horas y claro está también estamos en Facebook encuéntranos allí como arroba noticias SIN 24 horas más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!